de la mañana, 28 minutos, vamos a otro sector de entrevista, vamos a hablar acerca de la otorgación de créditos al sector productivo, se está acercando precisamente esta posibilidad al sector manufacturero, al sector agropecuario, a través de Asofin, que es la asociación de entidades financieras especializadas en microfinanzas, estoy con su secretario ejecutivo, don José Antonio Sivila, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias y agradecer por la oportunidad que nos dan de expresar nuestra opinión, nuestros criterios en relación a la otorgación de créditos al sector productivo. Sumamente importante, pero empecemos mencionando ¿qué es Asofin? Asofin es la asociación de entidades financieras especializadas en microfinanzas que asocia a siete bancos especializados en la colocación de créditos a la micro, pequeña y mediana empresa. Es un gremio que ya tiene bastante tiempo de duración y de hecho las entidades que conforman este gremio ya han trabajado en la otorgación de este tipo de créditos durante muchos años, estamos hablando desde mediados prácticamente de la década de los 80. Entonces son entidades que tienen mucha experiencia, han aportado mucho al desarrollo del país, al desarrollo del mercado financiero. Sumamente importante, entonces esto no es nuevo, ya tiene un largo trabajo como usted nos menciona desde los 80 y obviamente la expectativa crece en medida que va creciendo también el sector productivo en nuestro país que ha reportado importantes índices este último tiempo. Sí, efectivamente como emergencia de la promulgación de la ley de servicios financieros 393 en el año 2013, existe un direccionamiento de la colocación de créditos hacia el sector productivo. ASOFIN y sus entidades apoyan esta medida y el apoyo está traducido en las cifras que presentamos hasta el momento de apoyo, colocación de créditos al sector productivo, específicamente a la micro, pequeña y mediana empresa. También es bueno tal vez remarcar que las entidades de ASOFIN, los bancos asociados y han colocado créditos, en realidad ya trabajaban en el sector productivo y hace bastante tiempo. De hecho cuando se promulgaron los decretos reglamentarios a la ley de servicios financieros, los cuales han establecido el cupo de cartera y la tasa de interés, nosotros como gremio en promedio hemos partido con un 30% ya de colocación.